preparándose, partieron, en la delantera medio siglo, segundo por los palos signos, tercero Jules Briner, cuarto Maravillante, quinto por los palos Darroch, sexto Tiburoncín, séptimo Joe Dasan, octavo en la curva de los 900, Smith & Wesson, dos últimos para Indio Maravilla y Americanino, Jules Briner pasó a la delantera, segundo se ubicó Maravillante, tercero Signos por fuera Tiburoncín, pasa al segundo lugar, tercero Signos cuarto Maravillante, quinto por los palos medio siglo, en el sexto Joe Dasan, séptimo Darroch, octavo Smith & Wesson, noveno Indio Maravilla, último Americanino, girando la curva Jules Briner en el primer lugar, segundo por fuera Tiburoncín, tercero por los palos signos, cuarto a pescueso Maravillante, te pasa al tercer lugar, ingresan a tierra derecha, quinto medio siglo, sigue en la delantera Jules Briner, segundo se ubica Maravillante, tercero Signos, cuarto Tiburoncín, quinto medio siglo, van a enfrentar los últimos 200 con Jules Briner, un cuerpo, segundo Maravillante, tercero por los palos signos, cuarto medio siglo, a cuerpo y medio por fuera, a corta distancia Maravillante, Maravillante alcanzando, Maravillante pasa al primer lugar, segundo queda Jules Briner, tercero medio siglo, Maravillante aumenta un cuerpo, último metros y gana Maravillante, segundo Jules Briner, tercero medio siglo, cuarto signos, quinto Smith & Wesson, sexto, se ubicó Indio Maravilla, séptimo Americanino, último lugar es para Joe Dasan, Tiburoncín y Darroch. Jules Briner 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 Jules Briner